Luz de Gas Radio Decían de los reformistas del siglo XIX que los revolucionarios del hoy serían los conservadores del mañana. Manolo Martín Nieto lleva 35 años reinventándose, investigando nuevas formas y nunca dejándose atrapar por nada que lo convierta en un conservador. Una larguísima carrera en el mundo de la moda de vanguardia que comienza en la apertura de las tiendas Fridor en 1982 en Sevilla. Siguió con creativos Fridor, con vestuarios para espectáculos y parques temáticos, decoración de interiores y locales comerciales y con la fabricación de objetos, hoy en día con botones. Nunca tuvo descanso y siempre a la vanguardia de la moda y de la creación enfocada a una curación mística. Sus nuevas tendencias lo llevan hacia Oriente y las enigmáticas formas del Feng Shui en lo geométrico y en lo astrológico. También el reiki y la relajación acompañan a las nuevas ideas de este infinito creador que no discute cuando se le dice si éstas serán sus últimas tendencias. Solo responde, No lo sé. O sea, que no. Roque Rubiale Palacio Roque Rubiale Palacio Roque Rubiale Palacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace ya unos pocos años del Opus Funerari Ahora vamos a ver que él nos explique un poco de qué va Y precisamente hacía esa pregunta Roque Que publicaba en Joy Magazine Y le hacía esa pregunta, o sea, le hacía él ¿Esas últimas tendencias serían ya las definitivas o habría algo más? Manolo, buenos días Buenos días a todos y especialmente a ti Juan Gracias Manolo Esas tendencias que había entonces del Opus Funerari De tanta dedicación a los muertos Y a ese sacro momento de la muerte Que además lo planteabas de una forma muy viva Con colores fantásticos y una dedicación preciosa ¿Continúas ahí o se ha movido un poco? Actualmente sigo exactamente haciendo Digamos, evolucionando sobre el mismo tema del reciclaje Me obsesiona el tema del reciclaje Y todos los temas naturales, ecológicos Y demás, ya que trabajo con colas ecológicas, pinturas ecológicas Sigo evolucionado hablando de ese tema Precisamente he añadido la colorterapia Mis obras, aunque tú las ves en blanco o en negro Que es lo que estoy preparando Que trata sobre la compasión Que se llamará La compasión con pasión Y la obra va pintada en dos y tres colores Lanzando mensajes Todo, por supuesto Con temas, como te lo explico Positivos, ¿no? Llevan mensajes Llevan CDs con mantras grabados dentro La gente no lo ve No se ve Pero está, ¿sabes? Y eso siempre quieras que no me da a mí Una tranquilidad Y el por qué trabajar con botones Por ejemplo ¿Que sigues con ellos? ¿Sigues todavía con los botones? Sí, sí, sí Sí A mí una cosa que me dio siempre muchísimo coraje Es aquello de estar en el armario O salir del armario Y dándole vuelta un día Pensé, chía Muchísimo mejor es el botón Que abres y cierras cuando quieres Y de ahí viene todo este tema ¿Sabes? Se mete uno en la cabeza Y empezó, empezó, empezó Tuve la desgracia que se murió Mi hermano Andrés Martín Con el cual empezamos Creativo Fridor como socio fundadores Y demás Y por eso estaba dedicado a él y a la muerte ¿Por qué no? Ya vamos teniendo unas edades y unas cosas Nuestros amigos, nuestros compañeros La aparición del SIDA Todo eso que nos ha vuelto locos a todos No, no, la muerte está ahí Está ahí No hay que tenerle miedo Y encima el COVID Siempre Que nos viene y cita también Y ahora el COVID Y sí, todo Si es que esto no hay quien lo pare Y veremos más cosas Vamos, una invitación a la fiesta continua ¿Verdad? Totalmente Vamos, vive y deja vivir ¿Los botones? Vive ¿Los botones? Perdona, sí, sí ¿No se utilizaban? Creo, vamos Creo que las piedras, sí Pero los botones No sé si también en alguna cultura Lo utilizaba para ponerlo En los ojos de los difuntos No, no Eso no lo he soñado yo No tengo yo datos sobre eso La verdad que no No, no, no Yo recuerdo también Que por lo cierto Se murió también mi madre Y mi madre tenía una gran caja Como todas las madres Que las tenía llenas de botones Ajá Y yo jugaba con ellos Daba, ¿sabes? Todo ha sido un cúmulo Lo que es la mente Que lo tienes todo ahí metido Sí Y de pronto aparece Y apareció la obra, ¿no? Ajá De la cual yo estoy encantado Por supuesto Muchísimo trabajo Todo lo que tú quieras Pero al fin y al cabo Es mi vida El trabajo que no vale Porque precisamente Estamos escuchando Porque estás en tu taller Creo Y estamos escuchando Ahí cómo se trabaja Precisamente Tienes ahí Una liab Seguro con No sé si ahora Con alguna escenografía O algo Que estás trabajando Sí que ando Sí que ando No lo puedo comentar Pero sí que ando Digo, no vaya Ya crees que porque es viernes Y trece Es la motosierra No, no Es el taller Es el taller Estupendo Que no pare Eso está bien Sí, sí y además Tú sabes Hoy en día Hay que ser multidisciplinar Haces decoraciones Haces ropa Haces lo que sea Con tal de sobrevivir ¿No? Sí porque el mundo del teatro En Sevilla Como ya está copado Y juegan a lo que juegan Pues hay que buscarse la vida Por otros rincones Está más que claro O eres amigo de ellos O no comes Vamos Pero tú has que Sigue haciendo cosas de teatro ¿Verdad? Me parece Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sigue haciendo Este invierno He tenido un premio En En Baba Jó Ha sido con la obra De José Luis A Contracorriente Ajá Y Vamos entre otros Muchos Y Estoy contento Pero ya Te digo una cosa Ya con las edades Ya selecciono mucho El trabajo ¿Sabes? O me divierte muchísimo Y me dejan hacer Lo que yo quiero O de verdad Que no lo hago Qué bien Eso Sí Me tiene Me tiene que enamorar El trabajo Si no Yo soy ya muy de corazón Y tú sabes que los años También ayudan Repito mucho Lo de los años Quieras que no Porque Porque los tengo Es algo así Yo lo tengo muy presente Últimamente también Pero Eso te iba a preguntar Precisamente De los años La La diferente Lo que es la experiencia También Cuando Quizás cuando uno Se empieza a hacer Aquí dedicar algo De artístico Está como más Entordado Como más sumiso Más Demasiado Y te lo crees Y te lo crees Todo Ay que luego Te va a llegar Que luego Te prometen La luna Pero luego Al final Te ves negro Para cobrar Venga Venga ya Venga ya hombre Un respeto Un respeto A mi tiempo A mi trabajo No No La cosa No está Ahora mismo Es muy buen sitio Para el artista Abandonado Total Por todos Y a nivel creativo También con los años Supongo que uno Encuentra más su sitio ¿Verdad? Creo que Totalmente Quiere dejar claro Que es lo Que lo que hace Y se centra más En lo que busca No más que en seguir Tendencias Sobre todo tú Vamos En ti lo veo clarísimo Y sobre todo Emocional Como te decía Si no me enamoro Del proyecto Y no Ya no paro Con tanta facilidad ¿Sabes? La matriz Se ha ensanchado Y ya no No paro Con tanta facilidad ¿Sabes? Además exijo Y sobre todo Te lo repito Quiero disfrutar Tío Quiero pasármelo bien Y que la gente También se lo pasen bien Manolo ¿Qué opinas? Gracias a Dios Siempre tan transgresor No tan transgresor Me refiero Buscar tu identidad Siempre desde un principio ¿Qué opinas de esto? Que se da en todos los estilos Tanto música Pintura Fotografía Escultura Ropa En todo Esta tendencia Es decir Se lleva ahora Este tipo de fotos Este tipo de trajes Este tipo de obra de teatro Este tipo de serie Hay que hacerla Todas igual Y después Tantas personas Por ejemplo Me refiero Voy a nombrar a alguien Por ejemplo Además que la hemos utilizado En un jingle Anunciándote a ti precisamente Que por algo es A Rosalía Que hemos utilizado Un jingle De uno de sus temas Que es una chica Que intenta buscarse Su identidad Su estilo Su estilo Quiero hacer esto Y me paso dos años Pensando que quiero hacerlo Y lo siento Y después van los que van detrás Y van copiando ¿No me refiero? No sé si me explico Así es Vamos el tema de Rosalía Como los grandes artistas Que ya hay muy pocos Te presentan un producto Muy terminado Bastante redondo Que eso es lo interesante Que al final Acaba siendo moda Que al final Acaba siendo Tendencia Sí Pero después Y eso yo creo Que ella no es ni consciente Igual que yo no he sido consciente De esto en mi vida ¿Sabes? Tú vas haciendo Tu trabajo Con tu pensamiento Y tu historia Después Ellos son los que lo teorizan ¿No? Yo en realidad Ya te digo Creo tendencia Pues sí o no Pero vamos Que no soy consciente En el momento De trabajar Y plasmar las ideas No piensas en eso Simplemente Da tu alma Vamos Porque el corazón Va en todo ello Eso no hay que olvidarlo La gente que lleva tendencias Y que se lleva Rosalía Y que se lleva El verde O la farda corta O larga Eso es otro mundo Es otra loncha social De la que yo no quiero Formar parte Hablaba antes De tu hermano De Andrés Martín Y era ahí Cuña y carne Vamos Desde No sé Desde siempre Había formado Tandem Increíble Yo no sé Desde qué año Te empezaste a hacer Desde antes Desde los 80 Y dos Vamos En los 80 Montamos tiendas Luego ya se fue Formalizando la historia Andrés Andrés Tenía su Cogió el tema De los objetos Pero luego Se pasó al tema De la peineta Que fue un revolucionario El primero El primero que se atrevió A cambiar algo En la cabeza De las mujeres De flamenco Andrés Andrés Martín Montó una empresa Con Con las mujeres De De temas De maltratos Y demás Y Las ayudó Las lanzaron Tuvo muchísimos éxitos En Sevilla Y demás Posteriormente Apareció Martirio Que todo el tema De peineta Y todo eso Lo llevaba Andrés Martín Vamos Que es Y el tema De vestuario Lo llevaba yo Que fue O sea que estábamos Unidos Uno y otro Siempre En teatro Haciendo complementos Escenografías Como nos hemos hecho Locuras Vamos España Lo que pasa Que en aquella época En aquella época No había la cultura Que hay hoy en día De tantas fotos ¿Sabes? Y hay trabajos Que se perdieron Es una pena Qué lástima Sí Muchos trabajos Escímeros Muchas cosas Está en la memoria Ese Esa Esa revolución Que fue Martirio En aquella época ¿Te acuerdas? Que fue Bueno, te acordabas Fue Como ella dice Misma La Lady Gaga Española Pero es que Llegó a Japón Ale Alemania América Bueno, fue Una revolución El tema De la imagen De esta señora Sí, sí Fue Sí, sí Y aparte Fue Vamos El arte de ella Pero lo que ustedes Subiste y aportarle Que fue Claro La imagen Que era el El gancho Digamos De este tema ¿No? Sí Y que además Ella Creo que no va a poder Renegar Porque sigue Llevando El acento Porque sigue Llevando Las gafas Sigue llevando Algo Eso O sea Se ha Un poco Adulterizado No sé Cómo decirlo Suavizado 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 Sí Ella va Más ahora De cantante De culto Sabes Ya es Más petit comité Menos Menos Digamos Canciones Con humor Y sevillanas Y todo eso Pero vamos Sí La tía Esto me da Vamos Aquí por ejemplo Y no para No para De trabajar Te lo digo Sí No hay No hay por ejemplo En Francia Sí se dan mucho Estos casos De señoras Tipos a lo mejor Como martirio Que con los años En vez de suavizarse Se han puesto Todavía peor En Francia Sí que hay muchos casos De este tipo De señoras Pero aquí en España No estamos tan acostumbrados ¿Verdad? Ya con los años No Aquí ya Como pase una edad Sabes El chunta Chunta Tiene todavía Mucho Mucho poder Como tú Ya le pongas Más texto A la canción Ya los vuelves locos Ya hay un sector Que te rechaza Que lo dice Tú tú has seguido Nos perdemos Muchas locuras Que podíamos ver Sí Solo hay que ver En Francia Y volvemos Ahora mismo Que ahora mismo El arte Nos interesa Nos interesa Ni le interesa A los gobiernos Ni le interesa A los comerciantes Que vendan Ese tipo de cosas Van a la canción Fácil del verano Cuántos Grupos aparecen Que nada más Que tienen una canción Claro Cuántos hemos visto Vamos Sí A la venta A la venta Aunque también En los 80 También ocurría Porque aquellas Chochonis No me digas tú No me digas tío Y hicieron Un pequeño disco Y se acabó Sí Sabes La de grupos Treviendo En los 80 De ese tipo ¿Cómo recuerdas La Sevilla De los 80? ¿Cómo te suena? Recordarla La tengo presente Ahora mismo Cuando he dicho 80 Se me eriza el pelo ¿Sabes? Sí Porque fue Una especie De De ser pintor Y la pintura La veo Decorador Y decorado Sin darnos cuenta Estábamos Bailando Constantemente Y el día siguiente A las 9 Estábamos trabajando O sea Aprendíamos Salíamos A gustarnos ¿Sabes? Era un Un momento Tan bonito Y no éramos Conscientes De lo que estaba Acorriendo Siempre se habla De Madrid Barcelona También lo tuvo Y Valencia Fue un momento Yo no sé Si fue la muerte Del dictador La llegada Del socialismo Yo que sé Lo que fue Pero desde luego Que fe Y se fuimos Y qué color Y qué bien Sí 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 Vamos Con la cultura Que teníamos Setentera De De Valerio Lázaro ¿Sabes? Con las líqueres De las lentejuelas De pronto Apareció La tachuela Y el Y el Imperdible ¿Sabes? Y el negro Se acabó Y a jugar Y a vernos Y a reírnos Y a divertirnos Nos divertíamos Nos divertíamos Tanto Que se dieron cuenta Que éramos Un negocio Claro Porque me acuerdo En la puerta De los bares Estaban los camellos Niños Regalando La heroína Fíjate que son listos Te las regalabas Hasta que Se hacían Un cliente Fijo Eso fue horroroso Eso fue horroroso Luego aparece El SIDA Ya los 80 No eran tan divertidos ¿Sabes? Lo 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 potenciábamos Nos exigíamos La sonrisa Pero es que Cada día Caía algún amigo Nuestro ¿Sabes? Terrible Eso fue horroroso Para mí Pero bueno Aparte de todo eso Los 80 Ojalá volvieran Porque hay que ver Hay que ver Cómo está el temita Hay que ver Manolo Aquella época De los 80 En Sevilla Que como tú has dicho La movida de Madrid Bueno La movida en cualquier pueblo Había En Aracena Había Una Digo En cualquier pueblo Había una maravilla Se vivía De una cosa muy especial A mí no me Vamos Odio Cuando lo centralizan En algún sitio Porque Porque aquí en Sevilla Desde luego Además había una belleza A la hora de hacer cosas Una Una espectacularidad Que creo que tú tendrías Mucha culpa de todo eso Eso Claro Y éramos conscientes Viajábamos Veíamos Volvíamos Pero es que aquí Aquí fue Quizás más cultural Inclusive Los arquitectos El mundo del diseño De mobiliario Los pintores No me digan Niño O sea que Aquí fue Lo que pasa Que La capital del reino Es la capital del reino Y promocionaba Y como no teníamos el ave Hasta que apareció Pues vivíamos apartados Con despeña perro En medio ¿Sabes? Hoy en día Ya gracias a Dios El ave nos lleva Para donde queramos Recuerda Pero antes Estábamos Un poco cerrados ¿Recuerdan Los chiringuitos Estos que había En el río Que eran como Como esculturas De no sé De alturas Y alturas Y Que divertido Que ponían Que divertido Y cosas Y se caían Al río Y había de todo Se caían Me acuerdo Me acuerdo De Ay como era El Pareja Con una grúa Con una grúa Allí Y acabó En el agua Es que era todo Por investigar ¿Estabas allí Cuando pasó eso? Sí Sí Totalmente Era un Porque Fue un Porque te imaginaban Lo peor Pero Manolo Para los que no lo conozcan Vamos a explicar Un poco A desglosar A ver Tú que lo tienes En la cabeza Cómo era El chiringuito Del río Porque la gente Ahora se imagina Una barra Y un tordito No Aquellos Eran Verdaderas Discotecas Y de cuántas Eran Espacios Al aire Libre Y una gente Guapísima Pero Lo interesante Lo bonito De todo aquello Que eran Muy petit comité Que al fin Al fin y al cabo Éramos siempre Los mismos Que no Como hoy en día Estas macro Conciertos O Eso Eso no existía En esa época En esa época Éramos los mismos O el Teoca O Sabes Había tres Cuatro bares Y los modernos Nos íbamos dando la vuelta Todo el día Por aquello Pero lo del río Fue especialmente Espectacular Vuelvo a repetir Yo no sé Cómo nos sigue La misma fórmula ¿Y qué tal No sé por qué Se cortó Todo esto No sé Quién tuvo la culpa De acabar Con el color Con la alegría Sabes Con todo este tema Porque vamos Vennos Como estamos Hoy en día Y donde estábamos Mandar Narices O serían Las drogas El dinero En fin Muchas cosas Yo siempre Le he hecho la culpa Al Pepe Entró la derecha Y la derecha No querían cortar Las alas Vamos Estaba claro Ellos No les interesa La cultura Entonces Pues cortaban Cortaban cabeza Y nos cortaban Las alas Estaba claro Sí Parezco Muy político Pero vamos No lo soy Pero Visto así Desde lejos Era Eso Porque De pronto Apareció Aparecieron Esta gente Y se acabamos Y esperemos Que nos lleguen Esperemos Que nos lleguen Hayan estado También Han vuelto En fin Esto es No sabemos Donde Y roban impunemente Y no pasa nada La ley Está como Y te enteras De tantas cosas Que lo que quieren Es que no miremos Pero que si malo es el lobo Ahora malo es el otro Si no Son tal para cual No te vayas a creer Son tal para cual Aquí ellos Van Eso es una Una raza Es una cosa Que es para ellos Como antiguamente El arquitecto Tenía hijos Arquitectos Y el médico Hijo médico Porque los demás No podíamos Pero Esta gente Siguen exactamente igual Ellos van a por el dinero Y fin Estamos hablando de ti Manolo De ti De tu hermano Eso es a lo que yo voy De tu hermano Del arte que teníais De esa martirio Que no sé cómo acabó La cosa con martirio Porque al final ¿Qué pasó con las muñecas? Porque lo de las muñecas De martirio Fue Como Para 20 Sálvame Eso pasa en esta época Y hubiera sido Tendían Sálvame Para tres meses Digo Digo Pero era su tema purista Ella Tenía ese personaje Vanagloria En la cabeza No apareció El El país Y en aquella época Que le daban No sé si se me acuerdo Que eran cuatro millones Por hacerse una foto Si las gafas Se negó Jamás lo entenderé Después apareció Los de Toy Sara Me parece que fue Y querían hacer Los trajes de martirio Para Para los niños Disfraces Para los niños Y los rechazó Todo Ella tiene su cabeza Una imagen De Maribel Sí Que De Maribel De martirio Vamos Que Que no tiene nada que ver Con la que tiene la gente Antes la gente Quería la guasa El rollo Pero ella no Ella tiene su historia Y ella la lleva Y se apartó De pronto Nos hizo culpable De que no se le escuchaba La voz Y la imagen Sí Una cosa así Rara Pero bueno Ella con su vida Bueno Su voz desde luego Sigue ahí Además Nos hace disfrutar Con su estilo Tiene su estilo Su personalidad Y nos encanta Y que siga así Como sea Porque Su arte Y es otra persona Que ha encontrado Su camino Y que lo ha luchado Y ha tirado Para donde ella ha querido Manolo Manolo Y después Que se me ha acordado Ahora Me ha acordado de ahora No sé si muchas Como mucha gente Que te conoce Lo sabe Claro todo Pero los que no Cuando durante La expo del 92 Había una carroza Famosísima Por la noche Y ustedes Tú Tu hermano Supongo Os encargabais De De Mucha de Hicimos El vestuario Para Joan Fon El director Del Comedián Del Comedián Muy bien Y hablando Del Comedián Hay que hablar De Una locura De imaginación Porque aquello Era La expo Durante La expo Y de Es Comedián Y en un desfile Diario Y era una locura Porque Era un desfase De imaginación Solo pensar En Manolo Además hemos puesto Al principio Quien lo haya visto El podcast En Youtube Hemos puesto Unas pequeñas imágenes Durante la presentación Que se ha visto Algo De 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 Por internet Y supongo que eso tuvo que ser Un orgasmo Diseñarlo, Manolo, ¿cómo fue? Sí, dos años antes Estuvimos Preparando todo el tema Aparte de que se hicieron de cada personaje Iban cuatro trajes Uno lavándose Otro puesto Varias tallas No era tan fácil Era un movimiento de personal que no vean Actores, directores Hechos, qué sé, perfumistas Es que había Cogía absolutamente todo el tema La carroza del verano Que era una playa Olía a playa ¿Sabes? Que se hizo en París Con un perfumista Otro detalle muy gracioso De la cabalgata era La carroza de febrero Que eran los carnavales Y el conductor era un obispo Que el traje acababa De volante No vea, niño En el ABC Salimos Que queríamos Que querían Escomulgar Y todo Se tapó Me imagino Porque nosotros No le echábamos cuenta Nos reíamos Pero vamos Que nos querían Escomulgar Que como un cura Ponerle una Una bata flamenca Debajo De la sotana Vamos Y era algo que Entraba Cuando todos sabemos De que van todos Vamos Verdad Cuando toda la estética De madre Comerian Va en eso Los demonios Los ángeles Que era algo Que se sabía Claro El juego Y al fin y al cabo En la vida Como hablábamos Al principio Muy divertido Los ochentas Pero apareció El Sira Todo tiene Su yin Y su chan ¿Cómo eran esos días? No todo es bueno Ni todo malo Manolo Esos días Sería día Noche Media tarde Ese movimiento De gente Porque eso Imagínese La expo Aquello fue un año Creo Un año Y generó Una cantidad De trabajo De gente Que se dedicaban A eso A hacer algo Artístico A hacer estas locuras Diarias Supongo Que fue una No sé La noche Fue una verdadera Una verdadera locura Para todo el mundo Nosotros teníamos Que echar manos A pueblos Y demás Para poder coser No No encontrabas A nadie parado Qué alegría Tío Todo el mundo Trabajaba Todo el mundo Era feliz Lo que no fuimos Conscientes Desde que esto Se acababa Sí Eso tuvo una resaca Mala Sí Porque luego La crisis siguiente Fue tremenda Vamos Teníamos En ese momento En la calle Rivero Tienda Y se tuvo Que quitar La gente Quería seguir Llevando El mismo ritmo Pero era Luego te lo pago Ahora vengo Y te veías Por la calle No te miraban Pero era Pero era La propia crisis Que había Y todo el mundo Intentó Mantenerse Pero una crisis Es una crisis Y más para los artistas Claro Tengo que ser Delirio Fue muy nombrado Eso de Después de la expo Las depresiones Fue un bajonazo Todos los estudios Que había De arquitectura Lo que había De pintura Todo eso Desapareció Los artistas Actores Gente que tenían Trabajo De pronto Pues no se ven Para trabajar En algo Y como fue Antes Durante Pues claro Nos creímos Que no se iba a acabar Nunca Pero Terminó Y terminó Igual que ocurriría En Barcelona Con Con las olimpiadas Con las olimpiadas Igual Que por cierto Hicimos el vestuario Para Salvador Para Salvador Tábora Para las Para olimpiadas Sí Con Monserrat Caballé Un espectáculo Precioso Con Monserrat Caballé Y el Freddy Mercury Lo saldría Y Salvador Tío Vamos 17 años Estuve yo Haciéndole El vestuario Me lo encontré Con pantalones Vaqueros Como decía Manolo Cova Y acabo De diamantes Coronados ¿Sabes? Que bonito Eso fue Lo que más No trabajo O si no fue Yo creo que ha sido El trabajo De mi vida Con Salvador El que más me gustó Sí Sí, 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 sí Y además Siempre lo comparé A mí me hace llorar Todavía Lo comparé Siempre con Picasso Y con Dalí Y luego Después Venía Venía Salvador Sí Que esa frase Además Me la han Me la han copiado Pero bueno Allá ella Con su vida Y Y bueno Y trabajaba Con Alfonso Azurro Con Ricardo Iniesta Con Con todo Tú Has trabajado Con Con Alfonso Azurro Y conmigo Sin más Leo La mágica De los corrales De los demonios Digo Digo El demonio En todos los autobuses De Sevilla Estaban puestos Un año Estaban Todos los autobuses Que no eran demonios Qué verdad Y cómo era lo de Salvador Que más dejaba ahí Un poco Sí Porque Salvador Fue muy fuerte El teatro que hacía El Supongo Así más Salvador Recogía Crear No creaba Creaba Formas No te digo que no Pero en realidad Recogía a Sevilla Todo el tema Digamos De Semana Santa La pobreza La viuda Sabe toda esa Esa España negra Quizás Y la subió a un escenario Y la vanaglorió Como era Cobra que hacía La forma de andar Cómo hablaban Y cómo era También que para descanse Pero 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 Y además Visto en el mundo entero Y vamos Aquí en Sevilla Quizás sea donde menos Como a todos nos pasa En el exterior Salvador Tábora Salvador Tábora Los espectáculos Que hacía Además Y jugar Le hacía propuestas Muchas veces Y yo flipaba Digo Usted No sé cómo ha tragado Todo en blanco Salvador Lo veo en blanco Qué bueno Y esta Pobado Para acá Le hemos hecho Yo qué sé Lo que no se le ha hecho Él es encantado Él es adorable Nos lo agradecía Estupendamente Era un tío Sí Sí Qué suerte Encontrar Junto con sus hijas También Concha Con Concha Tábora Era Qué época Tío Qué pena Que se va acabando Y te vas quedando Cada vez más Solo Yo siempre digo De las de peina Y volante Qué poca Vamos quedando Pero va Van creciendo No Van Va habiendo más Yo creo que También estamos viviendo Ahora mismo Una buena época De gente Que están ahí Tirando pa'lante Yo espero Que me hace Quisiera pensar Que sí Y bastante Será por tu barrio Por el barrio No Yo veo Más pocas cosas Que me sorprendan Y si veo Algo son Restritos Nadie se atreve Sabe Todo es Tan Nonaino Tan Uy Qué poca gracia Pero es que Ni los grandes ¿Eh? ¿Sabes? Ni los grandes Diseñadores Ya Es que no interesa Sorprender Gustarnos Queda Ahora mismo Es vender Y a ver Si puedo mantener La tienda abierta ¿Sabes? Y hacer Todo lo veo Tan vendible Tan Se arriesgan Muy poco Pero muy poco Sí Que ya Se piensa Además Ya en el negocio Que partir De Claro Grandes Diseñadores Ahora mismo ¿Sabes? Yo te diría Que Cano Quizás Vamos Alejandro Creo que No Alejandro Cano Ese niño Ese niño Sí que tiene Ese niño Tiene Alejandro Cano Alejandro Cano Sí Sí Es de un pueblo De aquí de Sevilla Un chaval Alejandro Postigo ¿Eh? Postigo No Ese va Ese va De 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 Grande De fiesta Y de boda Sí Es Cano Creo que es Cano Sí Ya te lo dije Digo Yo para los nombres Soy muy malo Yo lo buscaré Sí 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 Bueno Pues esperemos Que Ese niño Por ejemplo Promete Y va subiendo Y está muy bien Ya no hay Sibilas ¿Sabes? Ya no hay Yo que sé No hay Goltiere Ni nada De eso Todo Es todo Muy mediocre Es muy Según lo veo yo Sí Las grandes empresas Será que yo soy Muy exigente Las grandes empresas Están De estas de París Las compras Son como empresas ¿No? Y ellos mismos Son los que eligen El El director creativo ¿No? El director creativo Una cosa es Los desfiles Que te hacen Que normalmente Se lo hacen otros Pero lo que tú Luego ves En las tiendas Es Sota caballo y rey Y lo mismo Y camisetas Con la marca El mismo pantalón La misma camiseta El bolso Es que no se atreven Tampoco hay un público Ya Que salga a fiestas Ni a gustarnos Como ocurría antes Entonces la gente Total Para ir al Mercadona Tampoco Hay que ponerse Muchos moños Tú ¿Cómo te vistes En casa Manolo? En casa ¿Qué te pones? Igual que tú Me veas Sí Yo me pongo Para estar en casa Me pongo Grande sombrero Y me apetece La corona La corona ¿Ah sí? Yo estoy Yo es que vivo así Yo es que soy así ¿Y vas a comprar O tienes sirviente? Y voy Exactamente Igual En el pueblo Donde vivo ahora Lo que pasa Es que ya están acostumbrados Pero yo me pongo Mi grande modelo ¿Dónde vive? Si se puede decir Yo ahora actualmente Estoy viviendo en Guillena Ah Y están acostumbrados En Guillena En Sevilla Sí, sí, sí Tengo una nave Y el cual Tengo un lote enorme Y tengo arriba La vivienda Y debajo el estudio ¿Sabes? Sí, sí Y encantado Porque busco La tranquilidad Yo ya no busco El tubo de escape ¿Sabes? No Hace ya tiempo Llevo por aquí Veinte años Encantado Una gente moraciosa Muy bien Llega al pueblo Da la vuelta Como yo vivo en el campo Da la vuelta Y arregla El papel del ayuntamiento Correo Lo hace toda la vez ¿Sabes? Sin tener ni que aparcar Siquiera No es lo mismo Que la ciudad Y las nuevas tendencias Voy muy poco Y cuando voy Flipo Y las tendencias Estas de internet Y estas cosas ¿Cómo lo llevas? Ay Yo echo mucho de menos El bolígrafo Pero ahí está Lo puedes usar Eso no Sí, sí No, yo lo uso No te voy a creer Hago mis pinitos Lo intento Tengo el ordenador Hace muchísimo tiempo Estoy con internet Con sí Con no Ahí voy Ahí voy Pero claro Mi trabajo Digamos Me ocupa muchísimo tiempo Yo sigo siendo Un artesano Muy bien Medio artista Medio loco Medio cuerdo ¿Sabes? Entonces Le dedico poco tiempo Estoy comunicado Pero siempre Cuando tengo que hacer Alguna cosa Hecho mal No Alguien que lo sabe Actualmente Estoy preparando Una página Profesional En Facebook Y eso que quiero Almacenar Todo Digamos La información Que tengo Y demás Que son cajas Y cajas Pero me lo hacen Yo no sé Yo no me atrevo Nada más que con que me pregunten fechas Yo menos más que tengo a la Manuela Luna Que cada vez que me falta un dato ¡Ay, Manuela! Manuela, ¿está quién es? O esta foto Tenemos que hablar con ella un día Porque es una actriz fantástica Maravillosa Y tiene varios premios Y sobre todo Que es una tía maravillosa Te lo digo Jamás tendrá Un Riz y Rafa Con ella Yo me parece Me pasa igual Que con Felipe Viva de Tolentino Vamos Y Manolo Su marido Maravilloso De verdad Todo humor Todo ahí Y no tocamos Lo que no debemos de tocar Sin haberlo hablado Y ya está ¿No? Un respeto Un que nos encantamos Nos encantan los trabajos unos de otros Sí Pero ya no somos tan emocionales Ni tan luchadores Yo no Yo cuando Alguien no me interesa Me voy Y es Dios muy buena En el momento Que me dan La mínima lata No sé Si son los años Pero yo ya no aguanto Ni vamos Bastante aguantado Madre mía Pero tampoco Todo el día en la calle Tampoco te ponen Todo el día con gente Que es mucho Es mucho Es mucho ¿Volverías para atrás Para algo? Para En fin Algo La salud ¿No? Quizás para tener un poco mejor de salud ¿No? Pues sí Has tocado El tema Pero como estamos Todos regulados Parece que Consuelo de mucho Aquello que se decía No se quede tonto ¿No? Pero volvería Sí que volvería Fíjate lo que te digo Lo haría mucho mejor Más pensar Pero vamos sabiendo Lo que sé ahora Claro No otra vez Dando palos de ciego No Tú quieres Tienes tanto de las culturas Estas del opus funerario Y todas estas cosas De la Era opus funerario El sincretismo Eso Sí pero para Me refiero a esa cultura ¿Tú qué piensas De De lo que vendrá después? ¿Qué pasará? ¿Sabrás? ¿Has descubierto algo? Ah Después de la vida Pues depende Como te hayas portado Puedes venir En cucarachas O En O en Madonna Depende Depende como te portes Así es el karma ¿Tú apuestas por Por la reencarnación Entonces? Sí sí Por supuesto que sí Esto es Energía pura Esto no se destruye El cómo Y el cuándo Y no sé Ya te lo contaré Cuando me ocurra Pero Seguro que esto No desaparece Yo creo que el ser humano Es una cosa muy divina Como para que Se acabe En En una caja ¿Sabes? O quemándolo No creo No No creo ¿De los creados? Tú vas haciendo Y vuelves a aprender Y cuando te toca Reencarnarte Si te reencarnas Porque hay gente Que no Que se queda en el limbo Pero Si vuelves Vuelves ya Con un bagaje ¿Sabes? Ah que eso influye De hecho Claro que influye Igual que el sexo Tú vuelves Lo mismo Vuelves con otro sexo Porque no tienes que aprender Si venimos a aprender Y a querernos A gustarnos A cuidarnos A animarte ¿Puede cambiar por ejemplo Animal? ¿Bosca? No eso no Sí claro Claro que vas Para atrás Y para adelante Por eso te he dicho Lo de cucaracha Si tú eres una mamona Y una cabrona Pobre cucaracha Tú seguro que viene De cucaracha Pero las cucarachas También son buenas Pobrecita No le decimos Que sea algo malo Las cucarachas Que también Yo no me he dado tiempo De preguntarle Si son buenas o malas Sí pero vamos Yo del laurel No salgo ¿Sabes? El laurel Para espantarlas ¿No? Que Sí sí Pero vamos Vienes Digamos Con una mentalidad Más o menos ¿No? En concordancia Como te hayas portado Si has aprendido Si has llegado A la iluminación Pues Vendrás Porque somos Cada uno Tenemos un Un alma Pues porque Tiene detrás Un bagaje Yo no me he metido Nunca En En los temas De Ay Espérate Que me Si me acuerdo Oye la cabeza Niño Ya con esta edad Que pena Con lo que yo era Ay Dios mío Ay Dios mío Un receso Un vasito de agua Un momento Manolo Dí una vara En el camino Jejeje Un besito de agua 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 No, no, no. ¿Te has acordado ya? ¿No? No, no. Y como me exija, me pongo de los nervios. Me pasa mucho. Y con las canciones. Y es para peor. Con las canciones. Hay un tema de regresión, era la palabra. Ah, sí. De hacer que se hacen temas de regresión a través de unos ejercicios y demás. Y te ves. Sabes, y te ves y ves lo que ha ocurrido, quién eras, quién no eras. El porqué de algunas cosas. Y he tenido muchos amigos que lo han hecho. Pero a mí siempre me dio miedo. Me parece que no quiero saber tanto, ¿sabes? Y en la regresión te metes en unos aleos. Yo tengo amigas que luego acabaron en el psicólogo, ¿sabes? Porque es que no, lo que vieron no les gustó nada. Otras son súper felices, ¿sabes? Eso, quien más sabe, la toñija es la ceramista. Ella está fascinada con el tema, pero tengo otras que no. Que se vinieron abajo y todavía siguen hoy en día casi 15 o 20 años después. Vio temas de muerte, que se atacaba a niños, que no es una historia. Y ella, por ejemplo, es incapaz de tener niños. Y ya comprendió el porqué. O sea, que todo ese mundo existe si te quieres meter. Por eso te digo que creo en la reencarnación. Y me parece justo innecesaria que se acabe esto, va a tierra. Ya me quita la gracia, ¿sabes? del tema. Yo quiero venir con algo mejor que un cucaracha. Aparte que me dan un asco que no puedo con ella. Pues son muy duras, dicen que son muy duras las cucarachas. Eso dicen, ¿no? Que si hubiera una bomba y todos estos aleos, ellas son las que iban a vivir. Sí, pero yo no, yo no, yo no, yo no. Aquí de vez en cuando vienen volando, niños. Sí. Sí, vuelan y entran por la ventana. Yo flipo. Qué barbaridad. Digo, digo, yo estoy todo el rato de la mejor forma para reusarla. Yo no uso spray de veneno y eso. Pero son hojas de laurel. Sí. No sé qué les pasa, que el laurel la rechazan. Tengo ramas de laurel por toda la casa. Yo no quiero dichos. Te pega, te pega, te pega el laurel. Es algo bonito, ¿verdad? El laurel mágico. O, aparte de comestible y parate, que es maravilloso. La que más te limpia la casa. El laurel antes era moneda, vamos, en tiempos de Roma llegó a ser moneda, ¿eh? Y se lo ponían los ganadores, ¿no? Las coronas del laurel. Claro, los emperadores. Se lo ponían en la cabeza, que era como... Y luego fue una hierba, vamos, una planta que la rechazaron, no sé por qué. Y se quedó el romero, por ejemplo. Yo qué sé. La gente y las modas y los... Como estamos acondicionando a todo lo que ellos quieren. Claro, luego fue la sal. Que de ahí viene la palabra salario, ¿no? Se pagaba con sal. Intereses. En esa época también había bancos usureros, vamos. Que ese es otro temita, el de los bancos, ¿eh? Si quiere echar un rato. ¿Ha tenido muchos problemas con bancos, Manolo? Bueno, supongo que al llevar negocios y haber hecho compañía, bueno, en fin, industria, estás movido con bancos y supongo que... ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Los odio. Los odio profundamente, me parecen unos usureros de la hostia. Si tienes dinero, vas al SICAP con ellos y te llevan y te presentan. Que a mí me ha ocurrido con el Santander de Dios. Y luego, si te acabas el dinero, es que ni te miran. Son horrorosos, es tan descarado en el mundo en el que viven. Qué bonito, por cierto, niño, el montaje que hiciste de la Semana Santa en la fachada de enfrente. Eso sí que es arte, tío. La Semana Santa estuvo bonito, lo pasamos. Eso sí que es arte, te hablo de más, eh, tontería. Aquí que no iba a pasar un paso de Semana Santa en la vida, pues mira, esa madrugada. Y para que tú veas lo que es el arte, el arte muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, es un regalo. Es un regalo que tú haces, que te cuesta, que lo que sea, pero es para la gente, se lo damos gratis. Y ellos nada más que tienen que opinar, sí, sí o no. Venga ya, hombre, venga ya, un respetito. Porque vamos, nos llevamos toda la vida intentando, no sé, pedir que nos dejen vivir, ¿no? Y lo que hacemos siempre es gratis, porque a mí todo lo que me cuesta, me cuesta, y te lo enseño. Y si tú quieres me lo compras, y si no, no, sabes que también, yo creo que los artistas deberíamos, como cuando los Medici, deberíamos de estar protegidos por el Banco Santander. Sí, 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 a ver si me va a poner una denuncia el Banco Santander ahora, que hay otro, ¿eh? Hay, sí, hay de todo. Manolo. Hay otros, hay otros. Que nos tenemos que ir ya prácticamente, sí. Venga, mi vida. Que me ha encantado charlar contigo, es un gustazo escucharte, de verdad, eres una fuente de... Solo escuchar tu voz, solo escuchar tu voz es que estar en una fuente, escuchar la humedad de un cántaro, es una maravilla, de verdad. Te iba a decir lo mismo, de todas formas, no en público, pero en privado, tú y yo vamos a charlar más de una cosa, que tenemos ahí pendiente. Un besazo para todos. Un beso, Manolo. Venga, sonreír y ser felices. Hasta ahora. Muchísimos besos. Hasta ahora. Un beso, Manolo. Y así llegamos ya al final del programa. Ha sido un lujazo de verdad tener aquí a Manolo. De adentrarnos en esa vida un poquito, así una charla informal. Y espero que ustedes, quien nos haya estado acompañando, quien se haya interesado por hacerlo, por lo haya vivido como tal, como una conversación. Porque es que con él, de verdad, solo hay que dejarse llevar y escucharlo. Pues, hable de lo que nos hable, nos llena de vida. Gracias, Manuel. Esto es Luz de Garra Radio y les esperamos en el próximo, por favor, les quedemos. Un abrazo. Gracias. Gracias.